Bienvenido, Ñiguito, y a ver si coges y mandas al Barbas a la cola del paro. Contésteme usted lo de la sanidad, contésteme usted la sanidad, y luego se va usted si quiere. Contésteme lo de la sanidad. El gobierno que nos gobierna desde Bruselas es el gobierno más corrupto del mundo civilizado. Como yo veo que usted no está en las circunstancias oportunas, ni voy a consentir que usted me llame caradura, y que por culpa de gente como usted, la derecha va a consentir que mucha izquierda permanezca, yo no voy a consentir, y el moderador me va a permitir, insultos de este señor que llame caradura, no voy a consentir que se llame miserable, y me voy a ausentar de este programa. No lo voy a consentir, este señor no está ni preparado. Yo apelaría al buen gobierno. El señor Margallo no es más tonto porque no entrena. Vaya espabilado. Bien, Iván Redondo. Yo estoy preparado, pero que no estoy preparado. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Pero qué? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Pero si le doy a este 50, hombre? Le pongo a mi currículum, 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 le pongo a mi currículum y le aplasta. Es más tonto que ha habido en España, y miren que ha habido ministros de exteriores tontos en España. Lo tolero es que se siga engañando por más tiempo a este pueblo mal informado. Eres un miserable, es que eres un canalla. Un miserable y un canalla, Margallo. A ver si te querellas contra mí, machote. Además, este iglesia es más tonto que Abundio. Anda narices lo que hizo el miserable de Rajoy, que le dio la ciudadanía. Don Roberto, acérquese el micrófono. El alcalde de Madrid, a ver si se entera usted. No tomes el pelo, no tomes el pelo a los oyentes, hombre. No lo tome usted. Que no somos tontos. Y respete la voz. Que no somos tontos. Que aplicó un artículo 155 de mierda. Usted no tiene ni idea de la relación que pueda tener yo con la gente de voz. Ni usted tampoco. Y estoy diciendo, lo que usted es es un maleducado y enfermo contra el PP. No, no, perdón, no soy un maleducado. Estoy harto de que ustedes estén destruyendo España. Estoy harto de que hayan gobernado este país con todo el poder en la mano durante cinco años y lo hayan tirado por la borda. Estoy harto de que hayan traicionado a España en Cataluña. Vaya es usted. Don Borja, en fin. No le da usted vergüenza. Pedazo de miserables de Lumpes. Que eso es unos mierdas. Pero unos mierdas de la mierda, de la mierda a mierda. No podéis ser tan ignorantes, claro. Y tú que digas que estamos en un estado de derecho y que está demostrado que estamos en un estado de derecho. Pero bueno, es que tú crees en los reyes magos todavía. Vamos, ya está vivo.